Gracias por seguir con nosotros. Este año se han detectado 26 casos de violación cometidos contra menores entre 7 y 12 años en áreas de la capital. La clínica de atención de abuso y maltrato sexual del hospital Roosevelt atiende exclusivamente a menores de 14 años. Es importante destacar, Emilio, que para este tipo de vejámenes se ha establecido un protocolo para la recolección de evidencias y denuncia de los casos con la finalidad de que esto se haga de manera correcta. Esta clínica fue creada para prevenir el abuso y maltrato sexual de menores. Está ubicada en la emergencia del hospital Roosevelt. Se mantiene bajo llave, pero cuando es detectado un caso se evalúa la víctima y se resguardan las evidencias. Tenemos las boletas ya establecidas por el gobierno, donde hay paso por paso, se detalla el tipo de lesión, si hay lesiones a la ropa, quiénes pudieran ser sospechosos porque a veces puede perderse la evidencia. Tenemos bolsas para recolección de evidencia primarias porque a veces se pueden demorar un poco las autoridades del MP o del INASIF. Cuando se atiende a un sobreviviente de violación sexual, se aplica un tratamiento con distintos medicamentos para curar y prevenir las enfermedades que dejó la agresión sexual. Tenemos unas bolsas, los cuales incluyen tratamiento con antibióticos para enfermedades de transmisión sexual, para prevención de sida y prevención de embarazo. De enero a la fecha, esta clínica ha atendido 26 abusos cometidos en menores, entre 7 y 12 años. El 15% son varones. De inmediato se trata de detectar al posible agresor. Han venido niños con gonorrea, entonces nos ponemos que mal ha sido la agresión hacia ellos. Las niñas, muchas han sido con intento de violación o violadas, es decir, si ha habido, tanto por vía vaginal como anal. Niñas con lesiones serias, desgarraduras anales o lastimadoras en su vulva y su vagina. Menéndez recomienda cuidados extremos a los encargados de los menores, ya que se ha notado que los principales agresores son familiares muy cercanos a la víctima y el hogar que se reintegra con otra pareja también es un factor de riesgo. Primero son historias ridículas, ¿verdad? A veces la mamá del niño sale a la tienda y el padrastro viene con que el niño se cayó de la cama y cuando lo vemos tiene hematomas subdurales en la cabeza o cosas que no van con la historia, ¿verdad? Ponen a Guatemala en paz sus helicoteras y Bayron se caida. Y continúa el debate contra Edgar Haroldo Barrios y Fuentes de 55 años, acusado del asesinato de su propia hija de 13 años. A este hombre se le acusa de 10 delitos sexuales cometidos contra sus tres hijos. Hoy en el proceso se presentó un grafólogo que analizó el diario de la fallecida Gia Carlota. En las conclusiones define una conducta reprimida que sufría la menor a causa de los maltratos del padre. Un experto en grafología presentó ante el tribunal el resultado del análisis del diario de Gia Carlota, logrando obtener un perfil muy claro de lo que vivió la niña y lo que pasaba en la intimidad de su casa. Describiendo a su padre como agresor. Ella menciona que ella pensaba que su papá era bueno, sin embargo se daba cuenta que su papá es el diablo. Es una parte específica y literal que está en el diario y que el grafosicólogo tuvo a bien poder analizar, realizar un análisis completo de todo y ya poder emitir sus conclusiones. En la autora del diario se refleja una conducta reprimida y de miedo, temor, angustia y frustración que dejó plasmado en sus escritos. Reflejaba un daño sexual y una vida en la cual había llevado sumisa a una figura paterna con cierto criterio de autoritarismo. Y por los trazos de las letras minúsculas, el grafólogo describe un sentimiento de culpa y que la niña nunca disfrutó de afecto. El grafosicólogo no tuvo a la vista nada del proceso, no se le enseñó ni una sola actuación, sino que él pudo realizar su análisis en base a la libreta que era el diario de Gia y a una libreta de apuntes que ella tenía en su colegio. El grafosicólogo también analizó los dibujos que encontró en el diario de Gia Carlota. Dice que se denota que existió violación. Pongan a Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, los bonos que insiste en aprobar el gobierno parecen ser signo de una crisis financiera futura. Además, la bancada del partido Todos anuncia interpelación del ministro de Finanzas. Los detalles cuando volvamos aquí a su noticiero, Guatevisión.